¡Ay! ¡Qué buenísima! ¡Qué linda historia! ¡Qué linda esta primera parte, señor Flor! ¿Qué te parece si escuchamos la segunda parte? ¿Están preparados todos? A ver... Abramos los ojos bien grandes. Rosca a las orejas para poder escuchar. Y unas antenitas para prestar mucha atención. A ver esta segunda parte. Tiki-taka, tiki-taka En la piedra, en la roca Con martillos y con brocas Trabajan los enanitos Rápido, rápido y despacito Enanitos trabajando con sus diminutas herramientas Todo era brillo, cristales de colores, oro y piedras preciosas Los enanos usaban escaleras, picos y palas Algunos alumbraban con sus farolitos Otros limpiaban las raíces de los árboles Y otros transportaban bellotas Todo se veía tan pequeño El rey de los enanos Lo descubrió mirando Le dijo entonces Hola, niño de gran corazón Miraste hacia adentro Y el sol te regaló este mundo escondido Para que lo cuides con valor Cuida con nosotros el bosque Sé nuestro amigo Y si quieres, vuelve mañana Y trae tu farolito El niño volvió a su casa Y contó a su familia lo que había descubierto Juntos buscaron papel Una vela y ramitas Y construyeron el farolito Esa noche hizo mucho frío Y el invierno Los saludó con la luz de las estrellas Que brillaron con mucha fuerza El niño miró al cielo Y recordó la luz de esos cristales Como estrellas en el interior del árbol Y así Se quedó dormido Todos los días al levantarse Caminaba hasta la cueva de los enanos Donde aprendió muchos secretos Secretos de los cristales Que guarda el frío invierno Y secretos de su farol Que protege el calor en su interior Guarda estos tesoros Que son la vida en nuestro interior Le dijo el rey de los enanos Y recuerda nuestra música Que es también la de tu corazón El niño creció y se convirtió En el guardián de la vida del bosque Fue un sabio Y con sus manos buenos frutos cosechó Bueno, ahora Después de escuchar esta segunda parte Les proponemos hacer su propio farolito ¿Quieren que les demos una idea De cómo podemos hacer nuestro farolito? Bueno, presten atención Que en un ratito chiquitito Mandamos una idea De cómo hacer los farolitos ¿Sí? Les mandamos un beso a la Celeste Los queremos mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video